El Centro de Reparación Caminemos Juntos celebró su primer aniversario con una entrega de silla de ruedas y muletas, la cual se vio enmarcada por la participación y asistencia de activistas, integrantes del Club Rotario y el diputado Víctor Hugo Zurita. Porque de alguna manera hemos congeniado, hemos ahora sí que luchado por un tema que la sociedad civil, porque veo muchas organizaciones civiles en la cual a veces hacemos el trabajo que a veces el gobierno no hace. Entonces yo creo que aquí es prueba, prueba de que si se trabaja entre sociedad civil, gobiernos municipales, estatales, federales, fundaciones, como la de mi amigo Richard que viene de Estados Unidos y me honra con su presencia, que es quien ha sido pilar para este proyecto junto con los rotarios. Daniel Márquez, líder del proyecto, refirió que se ha podido apoyar a ciudadanos de diferentes municipios de la entidad michoacana, entre los que mencionó Ciudad Hidalgo y Morelia, toda vez que las cámaras de Canal 13 de Michoacán pudieron conocer de voz de una de las beneficiadas cómo impactará en su vida la entrega de una silla de ruedas. Considerablemente, porque la niña ya por su edad no es nada livianita y realmente en el centro ha ocupado mucha atención y dentro de la atención estudios, el papá le acaba de comprar unos apartos auditivos que la verdad son muy costosos. Entonces, pues sí, realmente al bolsillo, al traslado, a todo, pues nos va a facilitar mucho. Pues, qué más que el propio testimonio, ¿no? De saber que realmente hay que estar de este lado para poder entender, creer y realmente sensibilizarse. Este, entonces, más bien no hay que esperar, ¿verdad? A estar de este lado para poder creer que todos en algún momento, en el momento en el que menos nos esperamos, pues podemos necesitar de una ayuda como esta. Cabe destacar que el representante del Club Rotario, durante el evento protocolario, restaltó la labor que se ha realizado en conjunto con las asociaciones civiles. Sin embargo, también reconoció el empeño y corazón que Daniel Márquez ha puesto en este proyecto, que podría beneficiar a 70 familias más. Con imágenes de Walter Moreno e información de Laura Ábalos, Noti13.